Música 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 Tengo dos güeritas y son mi tristeza Mi vida entera quiero que los dejan Que de que clara esta línea se respeta Y que no parezca me pongo la vuelta Música 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 Tengo mi contrata de las carolinas, más que quiero hablar de mi familia No me llamo el par de noche y de día, pero yo soy dago pa' mi amanecilla